Vengan a Shoppersquare Mall el sábado 3 de abril para continuar la celebración de Pascua empezando a las 11 de la mañana. Acompañe el Conejo de Pascua, Rano McDonald, a un desayuno gratis donde se premiarán a los ganadores del concurso de colorear. Disfrute de la Feria anual de artesanos locales de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En Shoppersquare encontrará regalos de Pascua en cualquiera de sus 48 tiendas y restaurantes. Así que trae a toda la familia a Shoppersquare en la Sur Virginia y la East Plum Lane.